¡Ah, la Navidad! ¡Qué linda es la Navidad! Esa fecha de paz y alegría y felicidad Sí, cierto, seguro esta Navidad va a ser una muy buena Sí, y como somos parte de la decoración navideña, pues yo creo que todo estará bien Eh, nosotros también estamos aquí y pensamos que esto va a ser una Navidad muy buena Sí, estaremos bien ¡Ay, ya estoy preparado! Sí, lo sé Amigos, les deseo mucha suerte a todos ustedes Sí, cierto, ¡arriba la Navidad, amigos! Sí, ya, decórenme, decórenme Hey, somos los más afortunados por esta Navidad, creo que esto va a ser una gran celebración Sí, y más cuando sabemos todo lo bueno que se viene Chicos, les deseo mucha suerte a todos Nosotros también formaremos parte de la decoración Es verdad Sí, amigo, la verdad es que todo está muy bien A mí también me gusta, pero la verdad es que lo que más me gusta es todo lo bonito que pasa en la Navidad Sí, amigo, vale la pena, vale la pena Gente, llegó nuestro momento de brillar Se los dije, amigos, y vamos a brillar Sí, lo sé, amigos, lo sé Bueno, amigos, ¿están preparados? Sí, yo estoy preparado Ya saben, la Navidad es muy bonita Ya saben, la Navidad es muy bonita ¿Listos para brillar, amigos? ¡Listo! ¡Oh, cierto! ¡Ya es la hora! ¡Bien! ¡Oh, sí, 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 estoy muy preparado para la Navidad Gente, ya estoy aquí ¡Yay, ahí vamos! ¡Hombre, ya lo sé, amigo! ¿Preparados? ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy listo! ¡Sí, amigo! Bueno ¡Vamos, amigos! ¡Yay! Navidad, Navidad Amamos la Navidad Y es un día de alegría y felicidad ¡Oh! Navidad, Navidad Esta Navidad Es un mes de alegría y de felicidad ¡Sí! Les digo, el mes de diciembre se acerca ¡Listos para brillar todos! ¡Ay, amigo, amigo! ¡Qué bien! ¡Ya me voy! ¡Ay, me voy! ¡Adiós, estrella! ¡Nos vemos en el árbol! ¡Oh! ¡Nos vemos allá, amigos! ¿Listos? ¡Sí! ¡Amigos, todos al árbol! ¡Sí! ¡Yay! Bueno, ya nos vamos ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Sí! ¡Yay! ¡Sí! ¡Yay! Amigos, les deseo mucha suerte a todos ¡Sí! ¡Ay, qué felicidad! ¡Adiós, Halloween! ¡Es tiempo de Navidad! ¡Sí! ¡Navidad! 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 ¡Hoy es Navidad! ¡Oh, bueno! ¡Se acerca la Navidad! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! En este diciembre que se viene Soy Venti Les desea una Feliz Navidad A todos sus seguidores de YouTube ¡Feliz Navidad! ¡Todos festejarán la Navidad! ¡Yay! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Me encanta la Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Sí! ¡Yay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yay!